Caminar a tu lado De desanghelado en el convencional ordinario De trivial, levanté la cara Astiado, abrí la ventana a mejores estímulos Con existas, basta Hurtarte de acosos, esa hazaña hostigosa se dio Adiós a ese daño Amarte, la humedad a mi antiguo seco Va y ven de sentires extremos que ahogan Y que ese sentimiento se sabe reclamar Me pegó de revés con su voz sensatez calma De estrojado a estrechado Le estrojé la ira e íntimo descanso ensoñando tu regazo Y la boca me grita bajo exigiendo tu beso Sin pensarte, fuego, erupciones adentro Pero camino contigo cambiado del rostro No el meditabundo osco seño de antaña Y no parecerá que amo como lo reclamas Pero el oriente amanecer Nace de tu lado Y solicito Estoy pendiente Cada vez que me llamas Y de eso Del inicio De emotivo efervescente A una sensación Que no conocía existiese Me mueve Y conjura los viejos recedos El corazón El corazón El corazón Si se me desboca y flota Destellos infinito de extraños Al claro de mi alma Con Y sin tu anuencia Ella a tu lado camina A veces desatiendo tus apremios Concede Si Soy Por Y para ti Pero me viene el rebote Porque me absorbe Me apasionan mis sueños Y aparece el egoísta Pretencioso de logros Pero ansiedad Ni pesimismo Ni miedo Sin pensar Sin prisas Sin prisas Sin prisas Sin prisas camino a tu lado Y lo ruego Y lo busco Y lo busco Y lucho por este deseo Sembrar en tus ojos claridad luz de luna Luz tenue de luna, ni brillante ni oscura, sin extremos Equilibrar, alumbrando fina Pero con invasiva voracidad el uno del otro Y con la piel brasa, exigiendo quemar incienso A la diestra, a la vera, camino a tu lado Cual sombra o reflejo, no me pesas ni te pesas Te cubro, me cubre la espalda Y alegre el seno, exuda inquebrantables motivos de optimismo Pisando las dudas, te acompaña en mis pasos Camino a tu lado, y rompe la ola en mis brazos Camino a tu lado Caminar a tu lado, ya sea de ida o de regreso Enriquece el valor de mis mis días Y brinda reposo Presto a disponer mis hombros de tu apoyo Justifica duro mi existencia en este mundo Existe Y paga con creces lo que hago Y lo pasado, porque soy singular Soy sin igual por caminar a tu lado A la diestra, a la vera Camino a tu lado, cual sombra o reflejo No te cargo, ni te peso Voy cubriéndote protector la espalda Y alegre el seno Exuda un motivo Un motivo inquebrantable de optimismo Camino a tu lado